Conmina la final masculina de relevo 4 por 100 metros en el atletismo de estos Juegos Olímpicos. Jamaica ganó la precea dorada dos veces consecutivas en el 2008 y en el 2012. Cuba ha sido el único país latino en obtener medallas. Su carrera olímpica la entregó Jamaica, se viene peleándola con Pampón. Ahí está Jamaica, Lucein Bolt. Jamaica continúa su dictadura. Corrado al final.